Bueno amigos, quiero mostrarles esta exposición de Yamaha R15 Por ejemplo, miren esta Esta es una modelo 1998 Es una exposición, es un pabellón o un espacio En donde se exponen diferentes modelos de Yamaha RX Ya sea 100 o 115 Esta es modelo 1990 Y vean el diseño Hay modelos muy melos, muy bacanos Esta es una 2008 AX100 Ahí la tienen Esta es una modelo 2007 Miren esta belleza muchachos, vean esta Una modelo 1976 Kawasaki ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? Una 100, hermosísima, ¿no? Hermosísima, esa es una de las que más me gusta Junto con esta, vean Kawasaki modelo 1979 Vean, una locura ¿Qué tal el diseño? Y allá vemos la última, una Kawasaki Modelo 1980, vean Hermosísima, ¿no? Ese color naranja Acá en la feria de las dos ruedas Por si vienen, pues van a poder encontrar Este pequeño pabellón, este pequeño espacio En donde están expuestas todas estas RX Con de modelos distintos y diseños también diferentes ¿Qué les parece muchachos? ¿Cuál les gustó más? A mí esta blanca me encantó, esta Kawasaki Parece hermosísima Me las voy a mostrar aquí otra vez Vean, esta Kawasaki es la que más me gustó Un diseño así retro Hermosísimo Y es 100 centímetros cúbicos Cromo por todo lado A ver, los amantes de las RX y las AX ¿Qué tal les parecen estas motos? Motos dos tiempos Pero que bien cuidaditas Y bien Bien conservadas Se ven muy bonitas, ¿no? Vean Esto es lo que nos podemos encontrar aquí En la feria de las dos ruedas Las mil y una rutas Transmitiéndoles a ustedes Todos los pormenores Todas las novedades Y todos los detalles De esta importante feria Que se está llevando a cabo En la ciudad de Medellín Si quieren apoyar mi trabajo No olviden darle me gusta a este video Compartirlo, comentar Y nada Seguir atentos Porque estaré transmitiéndoles Más novedades De esta feria de las dos ruedas Muchachos Chao, chao